Estamos hablando de 11 cuadras, 3 barrios, el barrio Vilches y Rodríguez, la colonia Teodoro A.E. Sequín y la Aurelio Carrasco. Un nuevo cambio que viene a mejorar toda la infraestructura, incluyendo, le da más valor a la casa y tiene un bonito proyecto para la comunidad. Nosotros tenemos 30 y pico de años de vivir aquí hasta ahora que tenemos esta hora, ¿verdad? Por eso que le digo que tal vez, esperando que el próximo año hayan más. Ha sido un proyecto de lucha que hemos tenido todos los pobladores de este sector. Han pasado dos décadas que nosotros estamos luchando porque nos adoquinaran estas tres calles. Y hoy estamos viendo el fruto de esa labor inclaudicable que hemos llevado todos los habitantes. Y como les mencioné, gracias al gobierno que preside nuestro comandante Daniel Ortega.